hola amigos espero se encuentren muy bien les saluda lune el día de hoy les quiero compartir esta pequeña compra que hice en la farmacia ryday encontré estos productos que estaban en liquidación y como tenía cupones para el got to be y el pantene pues decidí aprovechar el especial porque están muy económicos para estos jabones para las manos yo no tenía cupón manufacturero así es de que los compré sin cupones pero aún así se me hicieron a muy buen precio y algunos productos de estos me ayudaron a cubrir el valor un poco el valor de jabón para las manos yo tenía un cupón de 2 dólares de descuento para un producto pantene de esta marca pero tenía que ser este el que dice expert ese cupón no era para el pantene de color blanco tenía que ser este champú entonces como está a 2 37 en liquidación y el cupón era de 2 dólares al final yo pagué por este champú 37 centavos lo cual pues es un excelente precio pues el precio regular de este producto es de 9 con 49 centavos ya es bastante ahorro y son productos pues que salen muy buenos solamente tenía un cupón de 2 dólares pero para estos otros dos champú utilicé un cupón que llegó este fin de semana de 3 dólares de descuento en la compra de dos champú pantene de esta marca les voy a mostrar el cupón el cupón es este aquí está es de 3 dólares de descuento para estos champú pantene del expert este cupón también llegó les voy a decir la fecha para que llegó este fin de semana pero por si ustedes lo desean buscar lo busquen por la fecha llegó febrero 12 entonces utilice ese cupón de 3 dólares de descuento en la compra de dos después de ese cupón de 3 dólares de descuento me salió cada uno de estos en 87 centavos también se me hace de muy buen precio para los got to be también tenemos cupón de 2 dólares de descuento en la compra de uno también llegó este fin de semana en el mismo librito de cupones que es el red plom este es el cupón es de 2 dólares de descuento en un producto got to be y aquí está el que yo compré después de ese cupón me salió completamente gratis y con una ganancia de 16 centavos están en liquidación en 1.87 y el precio regular es de 7.39 compré estos dos di dos cupones y me quedaron completamente gratis esos 16 centavos me ayudaron a cubrir el valor un poco de estos jaboncitos para las manos estos están en 25 centavos cada uno también en liquidación como estos cupones no me los redujo la cajera sino que menos pasó por 2 dólares entonces los 16 centavos hagan de cuenta que se me pasaron para los jabones para las manos para cubrir un poco el valor después de ese descuento me quedó cada jaboncito para las manos en 9 centavos cada uno y pues espero encuentren estos productos también ustedes en liquidación en la rueda si es que tienen esa tienda les recomiendo que se den una vueltita tienen bastantes productos en liquidación otra cosa que les quiero decir es eso la cajera si quiere cajera o cajero lo que les toque como por ejemplo aquí nos got to be dice que está a un 84 en liquidación entonces el cupón es de 2 dólares ellos tienen la opción de reducir el cupón en un 84 lo cual pues está bien porque de cualquier manera les saldría gratis pero si no también pues lo pueden pasar por 2 dólares entonces cubriría un poco el valor de alguna otra cosa pero ustedes estén conscientes que el cajero puede reducir el cupón también y una cosita más este fin de semana no van a llegar libritos de cupones en los periódicos y pues les recomiendo que no compren su periódico si lo que buscan son los libritos no lo compren hasta la próxima semana muchas gracias por ver este vídeo y por suscribirse a mi canal adiós